Y se acabaron los de jarochos. No, no es cierto. Llegó el jarocho a su casa tomadísimo. Al día siguiente se le hace tarde para ir a trabajar y se le olvida dejarle para el gasto a la mujer. Y la mujer, astuta como todas las mujeres, le grita por el balcón. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué quieres, pues? ¿No me dejaste pa'l gasto? Pues ahí coge. ¿Y cuánto cobro? ¡Del buró, babosa! ¡Del buró! Está muy chido, ¿eh? Reflexiónenle. Un hombre murió repentinamente al darse cuenta que había fallecido. Vio que se acercaba a Dios y que llevaba consigo una maleta. Dios le dijo, hijo...